y lecciones de la biblia a continuación bienvenidos a nuestro repaso semanal este es el audio y el vídeo más completo de la lección de toda la semana y estamos en la número 8 educación y redención ya saben que los primeros minutos los utilizamos para dar consejos de andragogía la andragogía es la ciencia de enseñanza para adultos que hace que la enseñanza se recuerde y las personas la puedan aplicar fácilmente jesús usaba mucho el método andragógico así que hoy tal como lo prometimos queremos darle más actividades pero ahora desde el canal del aprendizaje una vez les dijimos en una de nuestras charlas que hay tres tipos de públicos que aprenden de manera distinta cuando se asientan a escuchar tu clase unos aprenden más de forma auditiva otros aprenden de forma visual y el tercer grupo están los kinestésicos realmente las cosas se combinan muy bien para tener las tres sin embargo por el tipo de estructura cerebral que tenemos varie una o dos de ellas se hacen más fuertes por eso me gustaría hoy simplemente compartir con ustedes qué actividades les puedes hacer combinarlas para que le estés pegando en la enseñanza a los tres tipos de públicos ahora estas actividades están en el erca recuerdan que el erca es experiencia reflexión conceptualización y la aplicación verdad entonces esto que les voy a decir va en la conceptualización es el momento cuando tú estás entregando los conceptos que quieres transmitir qué actividades deberías hacer con ellos para que estos conceptos queden mucho más claros veamos primero los auditivos a los auditivos a los auditivos les gusta el tipo conferencia les gusta entrar en discusión que se les hagan demostraciones las sesiones de preguntas y respuestas el coaching que es el acompañamiento para crecer en sus metas les encantan las discusiones de panel les encanta hacer presentaciones en grupo o individuales y les encanta hacer rimas muy bien esto en cuanto a los auditivos ahora que le gusta a los visuales bueno aquí te tengo una batería de actividades lecturas diagramas gráficas y cuadros observación de demostraciones les gusta tener un manual del participante y lo llenan hojas de lectura le encanta trabajar en papelógrafos le encanta trabajar en pizarras y le encanta tener mucho material de referencia así que esas son actividades que puedes tener en cuenta cuando transmites el concepto a los visuales ahora vamos con los kinestésicos los kinestésicos aprenden haciendo con el lenguaje del cuerpo y construyendo cosas tú puedes incluir las siguientes actividades puedes hacer simulaciones puedes hacer pruebas de lápiz y papel puedes hacer analogías físicas tomar notas les gusta elaborar diagramas de flujo les gusta el proyecto en grupo les gusta el juego de roles les gusta la demostración física y les gusta construir cosas a ellos les fascina que les den cosas para construir y aprenden construyendo y haciendo así que como muy buen maestro para transmitir tus lecciones y enseñanza a adultos debes involucrar muchas actividades y la pregunta es bueno daniel y si tengo esos tres tipos de públicos auditivos auditivos visual y kinestésicos que hago no privilegia ninguno haga actividades para los tres eso significa que uno se acomodarán se amoldarán pero le estás dando al punto en donde aprenden más en el momento de impartir los conceptos sigamos sigamos el ejemplo de cristo averigüe sobre andragogía lea sobre el tema si encuentra alguna certificación tómela es maravilloso un proceso de andragogía especialmente aquellos que son entrenador de entrenadores el train to trainers ese es un muy buen curso y sobre todo lo podemos utilizar en nuestro en nuestro impartir de la lección de la escuela sabática ahora entremos en nuestro repaso propio de la lección dos términos claves educación y redención cómo combinan cómo se conjuga cómo lo entiendo para que dios pueda lograr un efecto en mí dios es nuestro maestro y espera que el alumno avance que uno mejore que uno cambie bueno entender estos dos conceptos esta semana tal como vimos de jesús como maestro los sabios la idolatría en la educación todos esos temas de verdad que nos ayudan mucho pero hoy tenemos que volverlo práctico y me encantaría que seamos prácticos el día de hoy que es educación es el proceso que abarca todas las áreas de mi vida y que abarca todo el periodo de la vida para volvernos al estado original como eran a la nieve ese proceso se llama educación ahora que es la redención para primero ver lo que es la redención entendamos de dónde vino el término el término vino de un texto muy conocido que conocemos en el libro de el libro de Isaías Isaías capítulo número 41 versículo número 13 porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de la mano derecha y te dice no temas yo te ayudo no temas gusano de Jacob o vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor la palabra redentor y redimida parece mucho en la biblia pero vamos a hablar de dónde vino para entender cómo puede afectar positivamente nuestra vida cuál es el término hebreo para redentor Dios lo usa mucho con Israel yo soy tu redentor yo soy Jehová tu redentor que el proceso de redención una mujer se casaba se le moría a su esposo y quedar viuda era una desgracia desgracia bastante grande muchas desventajas y a menos que consiguiera un miembro de la familia del esposo sus hermanos y bajar hasta primos y bajar hasta otro nivel de primos si no encontraba alguien dispuesto a casarse con ella pues las propiedades que eran del antiguo esposo de ella se perdían y ella ante la sociedad no quedaba bien representada y era muy duro ser una viuda por el tipo de leyes que existían pero de repente aparecía alguien que ella era pues mayor de edad pero él decía en honor al muerto yo la voy a redimir ustedes se acuerdan del caso de vos y Ruth bueno a ella se le murió su esposo ella es una moabita que acepta a Cristo y viene a vivir a Israel y entonces ahora como viuda encuentra alguien que la redima el redentor y ese redentor terminó siendo vos bueno cuando la viuda era bonita y había muchas propiedades y era joven pues no creo que fuera tan tan difícil redimir pero si la viuda ya estaba pasadita en años y alguien no quería y el otro no quería y el otro no quería pues se hacía bastante difícil por amor se redimía bueno esto fue lo que hizo Cristo con nosotros él dice en el libro de Isaías yo te encontré inmunda en tu sangre te limpie te lavé eras una mujer cualquiera hablando de mujer como el pueblo de Israel o como la iglesia pero yo te redimí te perdoné te di mi nombre y te di mis cosas tú eres un redimido del Señor esto significa la redención que es el mismo proceso de la educación educación mire cuando hablas de educación adoración y redención estamos hablando de los mismos procesos que se complementan en uno al otro para lograr en la vida del ser humano lo que Dios quiere hacer volvernos al estado original de santidad y que podamos vivir con él por la eternidad ahora el otro punto práctico que quiero hablar con ustedes es que uno tiene que colaborar redimirme de que salvarme de que pues de mí mismo el libro de Santiago capítulo número uno dice el problema está en ustedes porque adentro tienen la concupiscencia algo se les corrompió aquí en su cerebro la fuente de los pensamientos se contaminó y entonces ahora hay que cambiarles a ustedes pero por un proceso amoroso voluntario donde tú quieras participar y que yo te reeduque hay que cambiarte la fuente de los pensamientos la pregunta es ¿cómo? ¿cómo hacemos eso? bueno entendiendo un poquito sobre el proceso de cómo ocurre yo creo que podemos quedarnos con algo práctico el día de hoy noten lo siguiente hay varias palabras básicas que usted puede anotar en cajitas y aquí se las voy a dejar número uno estímulos los estímulos es todo lo que rodea al ser humano y que los captamos sensorialmente es decir a través de nuestros sentidos lo que vemos lo que escuchamos lo que olemos lo que sentimos lo que hablamos entonces todos son estímulos que llegan a mi vida la pregunta es ¿qué tipo de estímulos yo estoy eligiendo? mi comida, mis costumbres, mis películas, mi música, lo que yo hablo, con qué amigo me reúno todo eso son estímulos y entonces llenan la mente del ser humano estamos llenos de estímulos un profesor una vez me dijo usted no va a servir para matemáticas me salió mal un ejercicio de fraccionarios y por muchos años creí que yo no era bueno para matemáticas hasta que descubrí que sí que sí era muy bueno para las matemáticas bueno creemos lo que nuestros estímulos nos dicen ahora que sigue después de los estímulos siguiente cajita pensamientos los estímulos alimentan los pensamientos entonces del tipo de estímulos que tengamos vamos a generar pensamientos esos pensamientos pueden ser positivos, negativos, puros, sanos, santos pero ¿de dónde vinieron? de los estímulos y ya vamos a ver el círculo por donde puede comenzar entonces mis estímulos comienzan a generar pensamientos en mí ahora vamos a la tercera cajita los pensamientos que vinieron de los estímulos generan mis emociones ¿de dónde vienen las emociones? de mis pensamientos que vinieron de los estímulos es decir la manera como yo decido sentirme vino de mis pensamientos noten que las emociones son alteradas o afectadas por el entorno en el que nos movemos tengo noticias buenas o noticias malas y eso afecta mis emociones pero al final yo decido con qué emoción me voy a quedar yo estoy triste porque murió un familiar pero decido quedarme con el gozo oh gracias a Dios por haberme lo prestado tantos años lo disfruté y ahora volvió al seno de la tierra yo decido con qué tipo de emociones me voy a quedar entonces hay personas que viven atrapadas en sus emociones, en sus rencores a mí no se me olvida que hace un millón de años tú me hiciste esto carambas qué redención puede hacer Cristo en una vida que se resiste a aferrarse a su pasado no, yo he aprendido a defender los errores de mi pasado he aprendido a defender hey un momento hasta aquí me lo dices es que yo fui a Cristo y cambié y me renovó entonces no tienes derecho a afectar mis emociones por favor, en la línea elegimos nuestras emociones de los pensamientos que vinieron entonces es un esfuerzo para que Dios nos pueda redimir yo necesito saber escoger mis emociones si vivo en la tristeza si vivo todo el tiempo en la rabia o en el susto Dios no puede actuar en mí porque vivo atrapado y encarcelado en mis emociones entonces Él no me puede redimir pobrecito yo todo el mundo es malo yo desconfío de todo el mundo por supuesto que el mundo es real y es malo pero yo por lo menos he elegido tener emociones saludables paso por momentos difíciles pero me acuerdo de lo que le digo a la gente de mi proceso de redención y digo ok, listo, pasamos la página y tenemos que empezar con una actitud nueva entonces recuerden el estímulo generó los pensamientos y de los pensamientos se generaron las emociones ahora que viene a mis conductas mis comportamientos son el fruto de mis emociones como yo me siento así actúo y ese es mi comportamiento en la vida ustedes han notado aquí un proceso supremamente interesante ¿por qué? porque tiene que ver con el proceso de nuestra redención y eso se amarra a la formación de hábitos y al carácter entonces ahora voy a explicarlo buenos estímulos generan buenos pensamientos generan buenas emociones generan un buen comportamiento ¿si? malos estímulos generan malos pensamientos generan malas emociones generan mal comportamiento finalmente mi comportamiento es lo que se ve de mí mis obras entonces la repetición de todo ese ciclo es un conjunto de hábitos que da lo que somos nosotros hábitos todos los hábitos llego tarde ya voy saliendo ya voy llegando pero llegando a la puerta de mi casa y al otro le estoy diciendo que estoy llegando al sitio del encuentro entonces revisar nuestros hábitos es lo mismo que revisar nuestro carácter porque el carácter es la colección de todos los hábitos como yo lo muestro a la gente es mi personalidad y de donde vinieron es mi temperamento el empaque que me mandaron mi papá mi mamá y sus antepasados pero Dios trabaja en el carácter ¿y cómo trabaja Dios en el carácter? cambiando mis hábitos ahora para poder ejecutar esa redención hay un proceso de educación estímulos si lo primero que haces es orar y tener tiempo para ir y sentarte y hablar con Dios y estudiar la palabra iniciaste por el sitio correcto porque tus estímulos con el Espíritu Santo van a afectar tus pensamientos van a afectar tus emociones va a afectar tu comportamiento entonces todo ese comportamiento que es mi colección de hábitos forman mi carácter por eso ahora usted entiende como porque Dios no puede trabajar en la vida nuestra porque no cooperamos ¿saben qué queremos? que Dios me haga un milagro Señor yo soy un grosero un patán tócame con tu varita mágica y yo seré una persona diferente no no sucede así es más la persona que es de mal genio no tiene que cambiar su mal genio tiene que orientar su mal genio a que esa misma fuerza que tiene para el mal genio la use para alcanzar sus metas la use para rechazar el pecado o para ser radical en lo que tiene que ser radical ¿por qué tengo que pedirle a Dios que me quite esto? no, no, no Señor me mandaste en este paquete ayúdame para utilizar esto que me has dado para que mejore mi comportamiento y mejore mi carácter ahora esto no es el producto de un día es el producto de toda la vida por eso se llama educación entonces lo que el Señor quiere es educar mi concupiscencia lo que Él quiere sanar es la fuente de los pensamientos yo se lo tengo que permitir ¿cómo? canta ora haz tu culto devocional sal a trabajar con alegría permite que Él obre reconoce que te equivocaste confiésalo pide perdón devuelve las cosas toma una decisión de ir para adelante si este folleto del proceso de educación no hace efecto en nosotros a través del Espíritu Santo habremos perdido tres meses de nuestra vida conclusiones educación y redención es el mismo proceso y se complementan la redención es que Cristo muere por mí para pagar mi deuda y decir ahora si me aceptas yo voy a trabajar contigo porque la cruz es una parte del proceso ahora durante toda la vida te voy a acompañar ¿y por qué Señor? soy tu Redentor soy tu Redentor y te voy a acompañar ¿y qué quieres acompañar? lo primero que quiero acompañarte es que elijas primero tus estímulos porque todo es una decisión propia elige buenos estímulos rodeate de gente buena escucha cosas buenas rechaza todo pensamiento negativo cuida tus estímulos y entonces tus pensamientos se cuidarán tus emociones se fortalecerán y mi conducta y mi comportamiento alaba y glorifica al Señor no olvides que este proceso todo es del Espíritu Santo yo decido hacerlo pero sin la ayuda del Espíritu Santo nunca podemos lograrlo revisa tus hábitos la formación del carácter son los hábitos por eso dice al cielo vamos a llevar el carácter lo mismo que decir al cielo vamos a llevar nuestros hábitos santificados en el nombre del Señor nos veremos en nuestro próximo repaso y gracias por estar suscritos a nuestro canal soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones nos vemos en el próximo